la agricultura en la india desde la independencia en adelante ciertos desde el 50 en adelante del 47 en adelante siempre estuvo ha estado hasta ahora hasta el 2020 ha estado regulada cierto y protegida por el gobierno central ya más allá de que la india tiene todo el sistema federal cierto y que cada región autónoma de sí mismo el gobierno central que tiene como misión cierto desde todo esto con toda la india independiente y protegerla ya ahora porque porque la agricultura y la alimentación agrícola y con todo lo que esto significa el trabajo que hay en torno a la agricultura etcétera entonces en todo sentido en todo ámbito es sumamente importante para la india en general para la india en general ahora cualquier persona que va a la india se da cuenta que los campesinos y las campesinas porque hay que recordar que la mayoría de la gente que trabaja en el campo en la india son mujeres no no está no tienen muy buenas condiciones ya entonces estamos hablando de pequeños agricultores algunos con una hectárea ya que en cierta forma se sienten protegidos cierto con las medidas que había tomado el gobierno central desde el 50 en adelante y principalmente son dos a la que no importa en este caso la primera es que se les fija un precio mínimo a su a ciertos productos básicos ya para la alimentación india como en los cereales algunas legumbres etcétera ya entonces ellos da lo mismo lo que pase ellos los tienen un precio mínimo desde lo que ellos pueden cosechar en sus pequeños campos en sus pequeñas parcelas ya en sus pequeñas tierras y estos productos eran son vendidos en mercados que son regulados por el gobierno que son mercados del estado mercados estatales entonces en esa cierta de negociación cierto llegan estos pequeños campesinos pequeños agricultores muy precarios de algunos y algunos con un poquito mejor de tecnología etcétera y ellos venden a otro conglomerado mayor cierto de manera individual se lo venden a alguien mayor y ellos siempre saben que tienen un precio fijo al que atenerse y saben que por lo menos tienen algo el modi bueno el bjp cierto y el gobierno el año pasado a mediados del año pasado más o menos aprobó estas tres leyes cierto aprobó tres leyes que la idea es modernizar modernizar la agricultura cierto y liberalizarla y privatizarla y las tres leyes lo que hacen principalmente es que ahora el privado cierto los mercados estatales con el tiempo se acabarían ya los mercados estatales los mercados los mercados protegidos donde los mercados agrícolas estatales protegidos por el gobierno desaparecerían con el tiempo y el privado este campesino tendría que negociar sin un intermediario directamente con las grandes empresas agrícolas con los grandes conglomerados lo que les da susto a los campesinos es que bueno el pez más grande se come el pez más chico y que ellos ahora estarían no tendrían no estarían protegidos no estarían resguardados por lo tanto toda su subsistencia todo su recurso y su forma de vivir con el tiempo tendería a desaparecer por un lado y lógicamente que salieron a las calles todo partió en el panjab cierto en el estado al norte de delhi y lo que hicieron fue instalarse cierto con sus camiones con sus tractores en las distintas entradas de delhi ya llevan seis meses o porque todo esto partió en noviembre más o menos seis meses cuando se empezaron a instalar y dicen que bueno que el gobierno no les preguntó nada absolutamente nada que no se les consultó y que se aprovecharon de la pandemia para instaurar estas tres leyes y aprobar estas tres leyes rápido entonces acá también bueno como todas las cosas en la india y tal vez en general uno tiene ciertas contradicciones está claro que el campesinado en la india es precario y que tenía que haber hecho medidas ahora no sé si estas eran las mejores medidas que necesitaban ya también el estado el gobierno señaló que iba a paralizar estas leyes por 18 meses entonces más adelante tenían que seguir las negociaciones pero los campesinos no están dispuestos a negociar dicen que se tienen que retractar ya y al mismo tiempo dicen el gobierno dice que el precio mínimo se va a seguir garantizando garantizando pero los campesinos y las campesinas india cierto están señalan que acá bueno que finalmente las grandes empresas van a terminar manejando la agricultura en la india y que todos estos pequeños campesinos que viven sobre de esto van a tender a desaparecer rápidamente y al mismo tiempo la diversidad de cultivos también porque las grandes empresas van a empezar a producir hacer producciones de monocultivo entonces ahí hay una situación compleja de resolver por el momento y que volviendo a lo anterior también ha repercutido en el virus porque ellos siguen a las afueras de Delhi han instalado carpas se han construido casas en alguna entrada principalmente del norte hacia Delhi entonces ellos también están sin distanciamiento social sin mascarilla viviendo ahí y lógicamente que el virus también se ha propagado producto de esto mismo también pero para ellos es más importante el futuro que el presente entonces muchos de ellos están dispuestos a contagiarse con el virus porque es algo que va a pasar pero no que les quiten sus tierras y que pierdan su forma de trabajo en el futuro yo creo que van a tener que llegar a un acuerdo porque está claro que el campesino como dije antes no vive en buenas condiciones y la situación era bastante precaria y el precio mínimo es bastante mínimo entonces y había que hacer algo el problema es que tal vez no se les consultó y no se les incorporó en las nuevas medidas que querían incorporar se le llama a estas protestas las más grandes de la historia porque son ya mucho tiempo y además de manera muy masiva con miles de campesinos viniendo desde distintas partes de la India hacia Delhi ¿Qué es la India? Tradicionalmente la India uno podría considerarla patriarcal que estaba por un sistema patriarcal pero como la India es contradictoria y las contradicciones conviven ahí y como que no hay dificultad y como que no se le da las contradicciones a veces ni se nota pero la India tuvo a Indira Gandhi y Sri Lanka que es la segunda gobernante mujer en toda la historia y la primera fue Sri Lanka que también tiene una cultura similar y tienen unas mismas tradiciones entonces la primera presidenta y la segunda presidenta de todos los gobiernos de todos los estados-nación son de esas zonas geográficas entonces de esas áreas culturales entonces es como contradictorio pero bueno las contradicciones allá conviven y no se chocan pero bueno la India lleva décadas desde los 80, los 90 al menos por lo menos unos 20, 30 años tratando de implementar un cambio legal con una serie de medidas para proteger a las mujeres y en pos de una igualdad de género entonces por ejemplo a principios del 2000 se prohibieron los matrimonios infantiles también se prohibió también en esos mismos años más o menos que uno pueda saber el sexo del feto ya antes de la guagua para no poder abortar selectivamente por el género también está prohibido y bueno y está penado castigado que antes no lo estaba también en esos mismos años la violencia de género la violencia doméstica entonces han hecho una serie de medidas para poder tratar de proteger y cuidar a la mujer y para hacer valer un poco más lo que dice la constitución porque la constitución que es de 1950 ¿cierto? dice que los hombres y mujeres son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos pero eso lógicamente queda en el papel entonces esta serie de leyes desde la década del 90 en adelante han tratado ¿cierto? de que eso se represente un poco más y que sea más válido pero más respetado pero como todas las cosas una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica y acá hay una serie de costumbres religiosas culturales históricas ¿cierto? que hacen que la mujer siga siendo considerada como un bien económico en una parte importante de las mujeres no me gusta generalizar pero en una parte importante de las mujeres y también siempre como dependiente de un hombre porque históricamente o es la hija de o es la mujer de dependiente de su marido o es la madre de de su hijo hombre mayor principalmente entonces tiene esta dependencia casi absoluta a un hombre durante toda la vida y ahí estas medidas bueno algo han hecho lógicamente algo han hecho hay que entender el matrimonio infantil era un hombre y una mujer en todo caso el 80% de los matrimonios hasta el día de hoy son matrimonios concordados matrimonios arreglados por la familia pero ahí también se casa obligado una mujer y un hombre entonces hay que ver que no todo es desfavorable hacia la mujer y una ventaja hacia el hombre sino que hay cosas que también son compartidas y que responden a estos aspectos culturales que mencionaba ahora sí creo que hay un esfuerzo y yo creo que van a tener que pasar algunas generaciones para que ver que esas leyes realmente hagan un cambio de suite en las personas y no solamente en el papel pero por algo se parte también hoy día es la última elección en las del 2019 ¿cierto? la representación política de las mujeres en el parlamento subió como desde un 10 a casi un 15% entonces hay pequeños cambios que se van viendo en la sociedad ¿cierto? a pesar de que ellos en una ley o en un proyecto tenían esta discriminación positiva con una cuota de mujeres pretendían llegar al 33% y bueno van en el 15% espero que con el tiempo vaya aumentando pero sí es relevante la voz de la mujer hoy en día más de la que primera vez que yo fui a la India que fue el 2000 hay cambios muy del día a día que uno ve que la mujer por usar una palabra nuestra está cada vez más empoderada yo tenía más profesoras hoy día mujeres gente que trabaja más formalmente porque el trabajo informal de las mujeres ha sido algo bueno histórico pero ellas no estaban en los números no estaban en las estadísticas oficiales y hoy día cada vez más falta mucho sí y la dote también está prohibida aunque se sigue dando entonces bueno ahí hay una serie de factores que se mezcla lo económico lo religioso porque tener un hijo hombre para la mujer es más para el matrimonio para la familia es más una bendición porque ese hombre va a realizar los ritos funerarios puede realizar los ritos religiosos dentro de la casa entonces en verdad es una una tarea titánica tratar de hacer cambios pero sí al menos hay uno puede ver ciertos ciertas luces y ciertos vislumbrar ciertos cambios donde la mujer tenga más derechos y sea más respetada y no sea solamente considerada como un apéndice o un anexo de un hombre no 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 Gracias por ver el video.